Toda nuestra región estamos atravesando momentos bastante críticos y por ende estamos agradecidos de todas las organizaciones de los países, al mismo gobierno regional por el inmenso esfuerzo que están haciendo para hacer llegar a los hogares más necesitados, a los que están en calamidad, todo tipo de apoyo, yo creo que eso es importantísima, la solidaridad. Estamos en este momento trasladando víveres, o sea todo el apoyo que se puede dar para los centros poblados de Guarmaca y la verdad que necesitan con tanto anhelo. Reitero mi agradecimiento para los países que se han solidarizado con el Perú, yo creo que es momento de estar unidos, es momento de trabajar todos, gracias al señor gobernador regional que él está en todas las acciones, yo creo que esto es muy importante, nos da a nosotros un noble ejemplo para seguirlo.